¿Vieron que yo en la miniatura puse una fotito de una autopista super simétrica y super linda a la vista? Bueno, por eso estoy reaccionando a este video porque me generó demasiada curiosidad y quiero ver ya mismo esas autopistas. En este video de hoy les traigo una reacción a cómo son las mejores autopistas de Latinoamérica un paseo por Santiago de Chile. O sea, esta persona considera que esta autopista es la mejor de Latinoamérica y está en Santiago de Chile. Qué mejor que reaccionar a esta autopista que nunca vi en mi vida. Acuérdense de suscribirse al canal que no les cuesta absolutamente nada. Me ayudan un montón y me motivan mucho a seguir creando contenido a diario. Y también, bueno, si quieren dejarle me gusta, también están super invitados. Y ahora sí, empecemos con la reacción. Es un video cortito, tipo, dura nueve minutos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Yadson Azeeta. Espero que el día de hoy no se vayan por esta presentación. Quédense en que les traigo un video muy guapo. Arre, yo me voy a ir, pero... Ahí, ahí empieza. El chabón adelantaba lo que el chabón no quería que adelanten, ¿viste? Pero ven, yo vi esa miniatura y me parece hermoso, todo simétrico. O sea, no sé si se dan cuenta. Es como que vienen así, se abren así, se cierran por acá abajo. Hay cuatro círculos. O sea, es super simétrico. Todo es hermoso, posta. Vamos a hacer una cosa. Yo digo que se ve simétrico, que es muy linda y todo. En persona, ¿consideran que es igual o está hecha mierda y está cagada a tiros? Tipo, ¿qué puede pasar? O sea, quizás la ves muy linda por fotos y después, nada, la ves en persona y es fea. Déjenme saber en los comentarios su opinión respecto a esta autopista cuando la ven en persona. Y voy a comenzar mostrándoles los túneles de aquí, de Santiago de Chile. En este momento vamos entrando al túnel San Cristóbal, también llamado el túnel El Salto Kennedy. Consiste en un sistema de dos túneles carreteros paralelos que cruzan en sentido norte-sur por debajo del parque metropolitano de Santiago de Chile. Dio demasiada información que no conozco, ¿verdad? Salida 15. Yo creo que si voy a una autopista me pierdo. O sea, sorry, pero me parece que me pierdo mal. ¡Ay, renueva! Y ahora vamos entrando al inigualable, al espectacular, al más hermoso túnel. Bueno, yo creo que es el más hermoso túnel de aquí de Santiago. Ya que en realidad cuando ustedes entran se pueden dar de cuenta que es un túnel muy diferente, muy moderno. Mucho más amplio. Tiene tremenda iluminación, tiene muy buena iluminación. A parte de eso cuenta con cuatro pistas, ya que permite que los vehículos anden y se desplacen a una buena velocidad. Parece un videojuego. Tipo, en serio parece un videojuego. Se cuenta con una longitud aproximada de 1300 metros. Voy a dejar que lo vean porque en verdad que es demasiado bonito apreciarlo. Que súper amplio. Re bien. Ah, y ahí se abre, mira. En uno, en dos y en tres. O sea, hay tres lugares diferentes para ir. ¡Guau! Y acá mismo se abre otro más. Es una locura la estructura de una autopista, el diseño, las conexiones. Me parece una locura. Ok. Esto será como en la parte de afuera. Bueno, mi gentecita, para ustedes circular aquí en la autopista necesitan un TAP. ¿Qué es un TAP? Es un dispositivo electrónico que se instala en el parabrisas delantero del vehículo o motocicleta. Con este TAP tú pasas por todas estas autopistas y ellos tienen unos pórticos donde te marcan un valor. ¿El TAP exceso que tiene ahí arriba pegadito? ¿Será eso? ¡Qué loco! De desprecio por la autopista donde tú estás pasando. Cada vez que tú pasas te va a ir marcando, te va a marcar, te va a marcar. Hasta que eso mensualmente va a llegar a tu cuenta del TAP. Un monto por la cantidad de veces que tú pasas por la autopista. Si tú no poses este TAP, tú lo que puedes utilizar es un pase diario. Y lo pagas y cuesta aproximadamente como de 8.000 a 11.000 pesos. ¡Qué tecnológico, boludo! Mal. O sea, las autopistas que yo conozco acá en Argentina son todas con telecabinas pagas en efectivo. O como mucho con un telepase que es como pagas mensualmente. Pero así con un aparato, un dispositivo que se pegue en el auto para pasar directamente y te lo llegue. O sea, y te llegue la cuenta directo a tu... Uf, me re perdí. Y que te llegue el pago a tu cuenta es una locura. Ahí está, ahí lo pude decir bien. Reximadamente unos 15 dólares. Si tú llegas a pasar por ahí... ¿15 dólares diarios? Me va a decir una locura igual, carísimo, ¿no? Si no pagas el pase diario, vas a tener una multa y vas a tener que cancelarla. Y esa multa si te sale un poco caro, está alrededor de unos 60, 70 dólares. ¡Montón! Esto me parece... Ah, me parece hermoso, boludo. Súper simétrico. Además la cantidad de autos. ¿Y los túneles en qué parte estarían ahí? Tipo, ¿por dónde es que pasan los túneles? Ya me perdí. O sea, hay demasiadas cosas. O sea, sé que es por abajo el túnel, ¿no? Pero, ¿por dónde se ingresa? Qué hermosos edificios los de atrás, ¿eh? Ahí es la salida como para ingresar a la ciudad. Tipo, a la calle normal. Che, qué bueno, ¿eh? Está muy bueno. Es muy loco ver que Santiago es una capital con edificios con un montón de movimiento y todo. Digamos, igual que Buenos Aires, pero hay montañas. Tipo, es hermoso que haya montañas. Hay un número de teléfono por violencia a las mujeres. No, son puros kilómetros. No, son puros kilómetros. ¿Hagan algo ahí en el medio o eso es como para que pase el agua? Tipo, como caudal. Yo sé que hago muchas preguntas, pero es que nada, son cosas que me surgen en el momento, entonces necesito decirlas. Mirá, hago un coso de pedido ya, qué loco. Ese edificio es hermoso, ¿eh? Está posta. Eso es de la Shell, si no me equivoco. Mirá vos, qué loco. Esa es una Shell. Ah, no, tiene otro nombre. Che, está muy bien el video, ¿eh? Está muy bien. Son cosas que nunca había visto. Ah, mirá, ahí está la entrada del túnel. Viste, lo pregunté y ahí me la tiro. Mirá vos. Ese tiene tres carriles. Pedida y tres de vuelta, imagínate. Tránsito lento, mantenga su distancia. Costanera Sur. Ah, mirá, hay colectivos también. Van los colectivos por la autopista, qué loco. Saludando al ciclista, no hay que ver. Voy a decirlo mil veces. Miren lo que es ese edificio, ese hermoso. El alto. Hay que, hay oficinas, cosas así. Sí, eso es como caudal, entonces. Tipo, es para que corra el agua. Busquen, o sea, si tienen ganas de buscar algo, pongan Puerto Madero y busquen. Van a ver que la zona es muy parecida porque es como que hay como un caudal, pero que siempre está lleno de agua. Y hay edificios así de la misma forma, como que de un lado y del otro. Busquen Puerto Madero si tienen tiempo o ganas y véanlo, van a ver. Ah, mirá, la autopista de noche. Es como que igual está como mal iluminada, ¿no? Como que hay luz amarilla y medio que complica, ¿no? La circulación. Bueno, o sea, a mí me parece como que creo que sería mejor la luz blanca. Por lo menos en lo personal no soy muy fan de la luz amarilla. Bueno, y termina acá el video, la verdad. Muy bueno, muy bueno. La verdad, aprendí un montón. Nunca había visto las autopistas, o sea, es algo nuevo. Así que nada, muy muy bueno el video, muy interesante. Espero que les haya gustado también la reacción, un poco de lo que vieron. Acuérdense de suscribirse al canal que no les cuesta absolutamente nada. Me ayudan un montón a mí. Y ahora sí, por si no me conocen, mi nombre es Martín y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.